Hablamos de hace mucho tiempo, de que está en la Argentina y que está acá radicado en la ciudad y que se ha hecho muy querido entre los nogoyaenses. Yo creo que ya es un nogoyaense más. Y yo lo voy a presentar como ajed, y él me va a decir, no, no se dice así. Es ajad, ajed, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te dicen acá? Recién hablábamos fuera del micrófono. Y acá me dicen ajed, ajed, que se pone el acento donde sea, donde quiera. Y realmente mi nombre es ajed, ajed, tal curi. Pero bueno, por la diferencia del lenguaje y del idioma, se pronuncia diferente. Bien. Pero ya estoy acostumbrado a lo cual es ajed, ajed, ajed. Bueno, contale a la gente que nos está escuchando y demás, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar? Yo soy de Raúl Figue, cerca de la capital Damasco, de Siria. De Siria. Y hace cinco años que estoy acá en Nuevo Ya, ahora en octubre cumplo cinco años. Ah, qué rápido, ¿no? Sí, sí. ¿Vos sabías hablar algo de... En español. En español, ¿sabías algo o aprendiste en estos cinco años? Aprendí en estos cinco años y venía con poca palabra decir señor o chao, pero hablar como, oído como ahora... Nada. Y tenemos relación con la lengua española. Claro. Total, tenemos con inglés o francés. Ajá. Eso es lo más que se habla allá o se aprende. Español, medio alejano. Claro, no, seguro. Es más latino que al Medio Oriente. Claro. Exacto. Es como para nosotros también, ¿no? Que de este lado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Básicamente el inglés y el francés son los idiomas que medianamente se tienen más cercanía. Pero bueno, a nosotros nos interesaba con Gustavo, primero darte las gracias por venir a la radio, pues sabemos que estás trabajando y demás, que ya tenés tu rutina normal de trabajo, ¿no? Y bueno, después de estos hechos, ¿no? Que todos los medios y demás hemos visto y estábamos contando, ¿vos cómo te enterás? ¿Cómo te enterás de lo que pasa en tu país, digamos, en tu tierra? Bueno, primero, gracias por invitarme a venir y explicar un poco de la historia mía y también por lo que pasó en Bermuda. Y yo la verdad, todo el día me comunico con mi padre, gracias a las redes sociales y al internet también. Sí. Ahora que... La tecnología hoy nos permite estar... La tecnología achica el mundo. Exacto. Y yo la verdad, como todo el día me levanto a ver qué noticia hay allá. Claro. Y la verdad, mi cabeza está media partida entre acá. Seguro. Y la voy llevándola, qué sé yo. Sí, sí. Por el tema de la explosión de Bairut. Una de mañana, que estuvimos acá, que allá hay referencia de horario como de ahí a siete horas. Ajá, eso te va a decir, ¿no? Por la tarde allá. Ajá. Todavía estuvimos acá desde la mañana y me enteré por Facebook y empecé a mandar a mis amigos que están en Bairut o están en Líbano, cerca del pueblo de la capital. ¿Qué distancia hay de donde ocurrió la explosión al Líbano? No. A lo que es, no al Líbano, sino a lo que es el lugar donde vos vivías, eso quería decir. Ah, no, yo estoy de Siria. Ah, ya, ya. Lo que pasó en la explosión pasó en Bairut. En Bairut. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como decir Uruguay y Argentina. Sí, tenés razón si vos me dijiste. Jajala 3. Oh, my God! Oh, Dios. 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 O Dios. 4, 7, 1, un chico. El distancia directa es muy pequeña pero por el camino que tiene que aprobar la montaña. Esto viene a mi corazón. Está más que el corazón en mi. Es más que el sonido. ¿Cómo te voy a trabajar el vehículo de las caras? ¿Crees que hay mucho calor? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? ¡Trojado! ¡Ya, Dios mío! ¡Para que no hay nadie! ¡No hay nadie que quede. ¡No hay nadie que quede. ¡No hay nadie que quede. en Beirut Airport 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 adequate Dicen la historia de los nitratos de amonio que estaban en un depósito y la quitaron a un barco en el 2011 que llevaba ese barco como decir alimento o también materiales para la tierra, para el suelo. ¿Ese es el barco que se vio en las fotos varado ahí muy cerca del depósito? Sí. Ese barco que supuestamente los rusos abandonaron y dejaron así, ¿no? No, no, un barco en el 2011. Ajá, bien, porque habían sacado imágenes de un barco que había quedado varado que supuestamente era el que había trasladado toda esta mercadería. Sí, sí, sí. No, de los que estaban en el depósito, estaban desde el 2011. Desde el 2011. Y no se sabe nada por qué. Ahora, terminó, no se sabe si empezó accidente, pero terminó causar por la cámara térmica que me manda mi amigo, que muestra un misil que está directamente en la punta de la explosión. Que a medida que fueron pasando los días o las horas, nos imaginamos que en esta investigación, ¿no?, que se está haciendo, comienzan a aparecer más imágenes. Y una de esas imágenes es la que vos nos comentabas recién cuando llegabas a la radio, que había como cierta esperanza de decir, bueno, fue un accidente, ¿no? Una esperanza, por decirlo de alguna manera, de que fue un accidente, fue un algo involuntario. Sí, sí, fue un accidente terrible, no, no, muy, muy, como decir, muy grande, con la foto, con la imagen, y la verdad no se puede sentirlo por una imagen. Exacto. Pero, como me han contado, es muy, muy enorme fue el accidente ese y dejó mucho daño. Sí, sí, seguro, mucho daño. Mucho daño está, como es, cerca a los cuatro de la zona de cuatro kilómetros. Kilómetros, ajá. Hay muchos daños y a partir de eso hay menos daños, pero con casas rotas, es decir, como no hay vidrios o ropero volcado o de eso. Daños adentro, pero los daños que estaban en la zona, a los cuatro o cinco metros, los edificios están pelados. Destruidos. Destruidos totalmente. Destruidos totalmente. Las imágenes de lo que se vieron en el después, hablan de 15 kilómetros a la redonda, son terribles, son devastadoras. Sí, sí, sí. Y ver esas imágenes de los videos que se estaban filmando minutos antes nada más de la explosión en vivo, que se registraron de esa onda expansiva, la verdad que es terrible. Es calofriante. Sí, es terrible ver ese tipo y las imágenes que dejó el después, e imaginamos todo lo que se viene atravesando ahora. Sí, y a mí me quedó así cuando vos llegaste y vos dijiste una mala noticia, una mala noticia porque vos, de esto que nosotros decíamos, bueno, seguramente fue un accidente. La mala noticia sería que no ha sido un accidente por esto que va apareciendo, ¿no? Es como si yo sabía, bien, creía un poquito de paz en la zona. Esto vale eso. El tema de la pandemia que te va a hacer La pandemia La pandemia La pandemia 19 El Líbano Mucho Y Y El Líbano En el país Y El Líbano y para ello es muy difícil mantener médicos y mantenimiento de todo eso más del accidente ahora como ahí le están llegando mucho apoyo de siria primero que el vecino país vecino abrió su puerta para que para ayuda para ayudar mandaron mucho ambulancias equipamiento de médico y todo para ir haciendo todo eso recuperar la zona un poquito y internacionalmente rusia mandó barcos también de alimento ayuda ucrania también mandó un barco que llega mañana creo de dos mil cinco mil quinientas toneladas de trigo para alimentos para alimentos porque en el puerto había silos claro porque silos de todo lo grano donde ocurrió esto es una zona de puertos y ahí están los silos como el ahorro del país total cuál es la situación es estratégico el lugar que cuál es la situación económica este como para tener un pantallazo de lo que sucede en beirut y cómo cómo están ellos viviendo así económicamente y bueno económicamente como en todos lados esto está medio difícil pero bueno siria tuvo o está hace más de nueve años que está en crisis también de guerra viviendo una guerra política civil por petróleo hay muchos intereses de hay muchas manos extranjeras metidas adentro del país para dividirlo y por intereses y la mano extranjera la mayoría son de decir es del mundo de decir de américa estados unidos o israel por lo interés que tiene por el puntaje o el punto que tiene siria que muy estratégico del mundo que por el petróleo por los cruces de entre europa asia africa el mar medio está en medio el mar medio terráneo todo eso les siria le da como un punto muy importante para todo la zona para toda la zona y veníamos viviendo una situación económica difícil hasta que no les levantaron una mañana no hay pan o no hay lo básico más que ahora que siria está con muchos cortes de luz por día viene capaz dos o tres horas la mujer de la casa tiene que lavar y hacer todo eso los alimentos están al día no hay nada para hacer una reserva o conservar para para el año como veníamos antes hacíamos eso ya todo al día y porque no hay helederas aunque tenga heledera no te sirve no tenés servicio no tenés luz toda la luz por batería de de auto con led luces de led así está viviendo siria más el costo de los productos y el aumento del dólar y eso pasa por cierre económico por la guerra que tenemos por la guerra que tenemos por la guerra económica de los países que están afuera que la importación la exportación está todo suspendido hace nueve años el aeropuerto en Siria y el país total y por la parte del Líbano a Siria quedó Líbano como un puerto de vida a Siria porque por el encierre económico y todo eso que tiene Siria la única entrada era por ahí por ahí el Líbano por el puerto del Líbano por el aeropuerto también como el Líbano nos quedó como una mano de Dios al lado para importar exportar todo eso y lamentablemente lo que sucedió ayer ante ayer con el con la accidente ese no da hace mucho daño adentro no tira para atrás capaz más de cien años para atrás como estamos volviendo un retroceso si estamos volviendo más de veinte años más como dicen de Hiroshima de la ciudad de Japón lo comparan así hacen esas comparaciones la comparación sí y con todo eso estamos ahora actualmente viviendo una crisis humanitaria necesitamos ayuda en lo que sea capaz agua alimento equipamiento médicos medicinas remedio es decir nada más para zafar otras vidas de heridos de lo que están pasando ahora sí la verdad que es muy muy crudo escucharlo sí bueno tenés contacto constante con amigos tuyos allí en la zona como como están ellos bueno unos amigos que están hay unos que están viviendo cerca del puerto que totalmente ya no tienen casa están como decir pelados no tienen nada y perdieron todo herido también hay otro amigo que está herido porque como la fuerza de la explosión hubo una lluvia de vidrio pedazo metal y eso te rasca todo entonces hubo amigo un amigo también de mi pueblo está ahí y está ahora recuperándose está viendo cómo va viendo cómo va a hacer la casa arreglar eso hasta me mandó foto de la mascota de él dice quedó en un ángulo de la esquina que nadie puede llegar hace dos días le acercó agua y alimento y ni come el su mascota digamos es un animal que no qué sé yo es difícil esto para que capaz para la gente que me están escuchando para que entiendan un poquito de la situación allá que tan fuerte fue y otro amigo que están un poquito lejos fueron a donar su sangre para ayudar a otra gente y eso que tengo por por todos estos contactos que vos estás teniendo con tus amigos directos bueno esto que que nos que nos acercabas vos que estábamos charlando antes de arrancar el programa ahora estamos esperando solamente lo que llegan los apoyos como yo dije el presidente siria Bayar al-Assad mandó su su equipo su a la frontera para que entran y salen fácilmente a los hospitales y esperando la apoya internacionalmente internacional que es lo que está esperando urgente es lo que está pidiendo yo mientras estábamos hablando de la educación y de lo que vos nos contabas ¿no? tan tan diferente la cultura ¿no es cierto? nuestra cuando vos llegaste acá a la Argentina a mi es una charla que nosotros tendríamos para seguir charlando toda la mañana pero bueno los tiempos nos apremian cuando vos llegaste acá a la Argentina y a medida que fueron pasando fue pasando el año ya vas a cumplir 5 años de estar acá ¿no? vos fuiste un joven tenía 22 años y dije bueno yo quiero salir adelante quiero un futuro quiero buscar algo para mí ¿no? tan difícil para la gente que vive en tu país de estudiar de tener un futuro mejor y te encontrás acá con chicos que que tienen todo y no quieren estudiar ¿qué te pasa vos con eso? debe ser difícil entenderlo ¿no? bueno te cuento algo es medio especial nosotros la educación nuestra muy importante tiene creo que un nivel más alto que acá en la parte de la escuela porque yo venía viendo alumnos que están estudiando acá y una clase de física que la están tomando a 17 años acá yo la tuve a los 11 o 12 esa es la comparación o algo que yo tuve en la facultad ellos están estudiando en la secundaria más que nosotros tenemos no digo todo el pueblo pero la mayoría las escuelas públicas enseñan inglés francés más que el árabe oficial bien y hasta en la facultad vos llegas elegís tu idioma para seguir tu estudio si vos querés recibir médico que especialita con lenguaje francés va a hacer eso elegís eso el idioma al principio del primer año la educación es muy importante la educación es muy importante y yo estaba estudiando geología toda la parte de la tierra minera gas naturales petróleo las capas de la tierra es decir estaba estudiando eso lamentablemente no terminé por lo que pasó me faltó un año para recibirme como ingeniero y lo pensé mucho para venirme acá a la Argentina de terminar pero no hay me va a llevar mucho trámite la verdad más que que estudio porque no tienen Siria y Argentina no tienen convenio con la educación tengo que hacer traducción la diferencia es no me toman hasta que presentar todo y yo para mandar para allá a Siria esperar que vuelvan los papeles ya pasa un año te va a llevar más tiempo y es costoso también de dinero sí también eso entonces ahora como estoy no dejé la verdad de mi interés de la geología sigo haciendo charlas online un curso o lo que sea y ahora últimamente estaba haciendo un curso diferente total de que un interés mío de marketing y publicidad digital y ya hice el curso estoy para aprobarlo pero es decir es mucho trámite para 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 recuperar para recuperar y no sé ahora estoy tomándolo de vuelta para ver si puedo tener un poco más de como ya hablo el idioma ya estoy diferente yo soy ahora diferente que yo sigué antes para ir retomando eso la educación para vos yo apuntaba esto yo no dejé decir la educación es lo más importante estuve acá en Nogoyá y tomando clase en inglés en particular bueno ese es el mejor ejemplo en esta charla que nos gusta que cuando la gente que nos está escuchando en programa de radio cuando hacemos una entrevista el interés es más allá de informar y de contar esto que nosotros te invitamos porque una cosa es que uno lo lea y nosotros leemos las noticias y compartimos videos pero escuchar de lo que realmente a vos te ha pasado y que estás en contacto con tus amigos que están allá es muy importante para que la gente entienda que importante es aprovechar todas las herramientas que tenemos acá exactamente hay que digo una una frase muy importante que estamos acá viviendo que estamos acá viviendo una gracia y con esa gracia hay que ir aprovechando de todo porque como yo salí de una guerra esa gracia no la tuvimos y eso es lo que hacía falta más que la paz entonces digo a todos los alumnos a todos los que están estudiando o interesados por una carrera que que vayan marchando porque eso recupera mucho te va a hacer tu vida seguro bueno a veces inclusive está la situación de todo extranjero que llega a la Argentina a estudiar uno ve de muchos países que vienen porque su situación en el país es mucho más difícil de llevarla adelante para estudiar y vienen a estudiar a la Argentina y aprovecharlo entonces uno siempre hace esa comparación entre los argentinos que tienen la posibilidad de un país este repleto de posibilidades y de alguien que viene justamente de otro lugar y no aprovecharlas y alguien que viene de otro lugar a aprovechar justamente lo que la Argentina brinda tal cual y con esto de mirá te saco esto de la grande que te vaya nosotros ahora acá en Nogoyá estamos con esto del COVID ¿no? que bueno tenemos el COVID tenemos que convivir con esto tenemos que cuidarnos tenemos que convivir y la gente se asusta y demás con toda esta situación ¿no? son totalmente distintos ¿no? pero lo que te quiero decir es que de no asustarnos ¿no? ¿qué te pasa a vos con el COVID? no se asusten es una pandemia que la tenemos que sobrellevar es una pandemia que no es la primera pandemia que pasa al mundo y ya hemos pasado varias la gripe española o la otra que han pasado de hace mucho tiempo más y hay que llevarla con medidas extremas sanitarias y ir llevándola yo digo capaz la gente de mayor edad hay que cuidarse de más y encerrarse en casa no tener contacto con la gente de afuera pero a los jóvenes deberíamos ser un poco ponerse en el lugar del otro ser grande de cabeza es decir como tomarla bien y capaz somos jóvenes pequeños pero deberíamos llevar el país adelante a eso yo veo que nadie nos lleva para atrás es un virus es contagioso la verdad no es tan grave pero tiene como mayor de contagio que otros virus son más graves no es grave pero es contagioso pero no es tan grave como otros son más graves entonces yo digo que que tomarnos las medidas cuidarnos mucho alcohol en gel y ser más responsable ser más responsable a eso voy ser más responsable para todos no para vos solo si vos te cuidás te cuidás todo seguro bueno Jader la verdad que no se arce no la verdad que va empapándose un poco de todo no solamente de la situación de lo que se está viviendo por lo último que sucedió justamente allí en Beirut sino nada más que por todo lo que pasa inclusive por la cabeza de una persona que viene de un lugar tan distinto tan diferente y de situaciones tan distintas una vida tan distinta y tan difícil qué familiares tenés allá y por la estación la verdad me quedaron mi padre y mi madre en Siria mi familia yo estoy acá en Argentina mi hermano no puedo venir a Argentina está con su familia en Australia también lejos más grande que vos tu hermana más grande mayoridad y tiene hijos tengo una sobrina Jessica y mi sobrino Azat lleva el nombre de mi papá y mi hermana está casada también en Bélgica en Bélgica así que los hermanos en Bélgica un hermano en Australia y yo estoy acá y vos aquí en Argentina y mi padre quedaron en Siria encerrado algún momento nos vamos a encontrar seguro 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 y bueno y con tus hermanos que dicen cuando están conectados donde nos vamos a encontrar en la Argentina en algún momento en Bélgica no se sabe no se sabe bueno bueno pero ya va ya va a llegar Muchísimas gracias por tu visita por compartir este tus sentimientos con nosotros también imaginamos lo difícil que se hace creo que estas estas últimas palabras palabras tuyas hablando un poco de la familia puede llegar a trasladarle a alguien lo que le pasa con el tema del encierro estamos conviviendo con un encierro de 5 meses nada más y a mí me cuando yo me pongo a analizar de que hace 5 meses que hace 5 o 6 meses no veo a mis hijos y le digo a la gente que se enoja ni están acá a 100 kilómetros la verdad que todo esto a veces siempre uno le hace ponerse a ver que hay situaciones que son muchísimo más complejas muchísimo más complejas y que realmente por ahí lo que estamos viviendo acá es nada más ni nada menos que algo que en algún momento va a pasar que esperamos que pase gracias gracias por compartir este muchas gracias por invitarme muchas gracias y bueno yo le voy desleyendo de Doris que nos está escuchando dice saludos para él mis abuelos eran sirios vos sabés que acá hay mucha comunidad sí bueno Gaby Gaby que Gaby que escribe ese compañero del coral porque parece que canta ya lo vamos a estar escuchando también con también con el coro artista del coral ¿no? la verdad tuve pasaste por ahí sí pasé por ahí por el el coro municipal y el coro también Sol del Carmen de Patricia Faria y me encantó ¿te gusta? lamentablemente se cortó todo eso con la pandemia pero sí venía yendo al coro y y hacíamos como salidas al pueblo de mostrar nuestro canto está bueno está bueno bueno yo soy re llorona así que no no pasa nada yo soy re llorona así que bueno pero viene un placer tenerte un placer seguimos en la mañana por vos gracias que tengas una excelente jornada y bueno que sigas dando de lo tuyo aquí en la ciudad totalmente muchas gracias ya volvemos para vencer el coronavirus hay que seguir estos tres pasos lavarse las manos quedarse en casa lavarse lavarse Gracias.